Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo hablando de las 5 mejores cosas que ha hecho Nintendo para sus usuarios. Con lo cual empecemos. La primera cosa que hizo bien Nintendo fue apoyar la retrocompatibilidad. Más que nada en sus consolas portátiles. Las sobremesas de Nintendo solamente son dos las que tienen esta función. Y antes de la actual generación, Nintendo apoyaba bastante el que una persona sea capaz de jugar un juego antiguo en una consola actual. Apoyaron tanto esto que añadieron la función de consola virtual. Que es una forma de retrocompatibilidad que permite jugar a la Super Nintendo en una Wii por ejemplo. Jugar consolas que de manera física no sería posible añadirles retrocompatibilidad con además los juegos a un precio bueno. Super Mario 64 en vez de cobrártelo en un cutre remaster completamente insultante a precio completo. En su día Nintendo lo cobraba a 10 dólares y tenías el mismo juego con hasta mejoras en resolución de hasta 480i. Sinceramente fue genial que Nintendo apoyara este sistema. Pero claro no es la única cosa buena que han hecho. Otra es darnos opciones para jugar videojuegos. En la era de Wii la consola viene con su mando el Wiimote y un soporte para el Nunchuk. Pero claro no todas las personas les puede gustar jugar juegos de esta manera. Pues Nintendo fue la primera en el mundo de las consolas en darnos opciones de mandos. No hablo de configuraciones de controles. Hablo de usar un mando completamente diferente para jugar al mismo videojuego. Si bien hay juegos que están creados para el Wiimote y no tienen otro soporte más que ese. Muchos otros juegos te daban la opción de jugar con Wiimote. Jugar con Wiimote y Nunchuk. Jugar con mando de GameCube. O bien jugar con el mando clásico el cual además tiene dos modelos. Una de las mejores cosas que ha hecho Nintendo por muy lejos y que es de las pocas cosas buenas que mantiene la empresa a día de hoy. Pero claro Nintendo ha hecho más cosas buenas. Una de ellas es tener rebajas permanentes de juegos. Esto es algo inventado por Sony. Pero fue genial que Nintendo se sumara a esto. Que si un videojuego vendía bien le rebajaban su precio de forma permanente añadiendo una etiqueta que indica esto. Empezaron con juegos de Super Nintendo la cual aún seguía en el mercado. Ya luego de la llegada de Nintendo 64 esta también tenía estas rebajas. Y se quedaron muchas generaciones. Una pena que hoy en día eso no exista y juegos de hace 5 años sigan a precio completo. Pero igual queda en el recorrido de Nintendo que alguna vez rebajaron sus juegos de precio para que así más gente fuese capaz de jugarlos. Otra cosa buena de Nintendo fue centrarse solo en sus videojuegos. Esto también es mal o al mismo tiempo ya que el egoísmo de Nintendo hizo que en la era de Nintendo 64 como ellos querían los cartuchos para hacer realidad Super Mario 64. A su vez perdieron el 90% de juegos multiplataforma con lo cual una persona con esta consola ya no disfrutaría de más Final Fantasy, The Driver, de todos los Resident Evil en condiciones, Tomb Raider y demás cosas que si existen en otras consolas. Tiene ese punto negativo de dejar a sus usuarios pelados de otros juegos. Pero a su vez se centran en hacer realidad sus propios videojuegos y darnos joyas muy buenas. ¿Qué sería de Super Mario 64 sin los cartuchos? ¿Qué sería de Super Mario Galaxy sin el mando de movimiento? ¿Qué sería de Luigi's Mansion sin los ultra rápidos mini discos? Y bueno hay otros tantos ejemplos. Puede que esta regla no aplique a Nintendo Switch ya que no tiene nada que no existiera hasta el momento. Y de hecho es por eso que Switch era un hardware potente en 2017. En cuanto a cosas móviles era de lo más top Nintendo Switch. Y bueno creo que hoy en día necesita una actualización en forma de más potencia no porque no pueda competir con las demás consolas. Sino para darle la calidad que merecen sus usuarios que hasta la misma Nintendo en su propio hardware se queda corta a la hora de realizar videojuegos. Y bueno la última cosa buena que hizo Nintendo y que mencionaré en este vídeo fue darnos muchos videojuegos de sus personajes. Nintendo ha sabido como aprovechar muy bien sus franquicias. Y han sido capaces de adaptar el universo de esos personajes a juegos de géneros completamente diferentes. Hay a gente que no le gusta esto pero creo que es más por el hate. Porque nadie en la historia ha creado un personaje y lo ha hecho capaz de jugar soccer. Jugar golf. Jugar tenis. Cazar fantasmas. Porque en todos estos casos no es una simple skin tener a Mario en estas cosas. Sino que funciona. Este tipo de cosas que hace Nintendo son geniales. Cuando las hacen bien claro, ya que me espero algunos que den ejemplos de como esto sale mal pero recuerden que nada es perfecto. Y bueno el vídeo va quedando aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.